Marquito Me aguanta la chubber pero ya está lo del ramo Ahora te la traigo boludo Bueno llévala pero No andes a los chapazos Se les sale la cadena No agarres muchos puestos Que esta floja descubierta No pena pa delante No pena pa atrás Encima la siento Se sale del lugar ¿Y qué quieren los pibes? ¡Cali, salí! No tengo coche, no tengo moto Pero tengo una playera Todos los días ando de gira En mi alta bicicleta Al que quiera se la aguanto Para que vaya que ojo a comprar Pero fíjate que hace unos días Que mi rockera anda medio mal Pero fíjate que hace unos días Que mi rockera anda medio mal Pero llévala No andes a los chapazos Se les sale la cadena No agarres muchos puestos Que esta floja descubierta No pena pa delante No pena pa atrás Encima la siento Se sale del lugar No andes a los chapazos Se les sale la cadena No agarres muchos puestos Que esta floja descubierta No pena pa delante No pena pa atrás Encima la siento Se sale del lugar ¿Y qué quieren los pibes? ¡Canizaní! 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 No pena pa delante No pena pa delante No pena pa delante No pena pa delante Encima la siento Se sale del lugar No andes a los chapazos Se les sale la cadena No agarres muchos puestos Que esta floja descubierta No pena pa delante No pena pa delante Encima la siento ¡Ja, ja! Se sale del lugar ¡Canizaní! ¡Canizaní! Gracias por ver el video.